Entonces, namasté, hola. Hola, me llamo Alma, te felicité para hacer yoga. Yo quería venir a hacer yoga por hoy. Sí. Esto es Pau Secrets y hoy los secretos de yoga los va a contar Alma, nos va a dar una clase. ¿Cómo es tu nombre? El matrimonio, estamos acá. Alma nos va a dar una clase de yoga, ¿no es cierto? Nos vas a enseñar muchas poses para que todos los niños lo puedan hacer. Hola, soy Alma, hago yoga con mi mamá. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Y yo soy Alma. ¿Y tú, Max? Max. Y necesitamos hacer yoga. Bueno, vamos a hacer yoga por hoy. Y cuando quiera terminar yoga, voy a comer pizza. Bueno, vamos a hacer la clase. Una estrella. Una estrella. Una estrella. La luna. La luna. La luna. La luna. La luna. El otro lado. Vamos a hacer el otro lado. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Un árbol. La pose del árbol, otra vez. Max, hay que hacerle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la mariposa. Cerramos los ojos. Mariposa. Max. Cerramos los ojos. Mariposa. Cerramos los ojos. Pumper bumblebee. Así mami. Hola. Sí, ya lo estoy haciendo. La de niño. Hola, ¿estás bien, papi? Te amo mucho. No, Max, mira. No, Max, no es da un doble, así. Y así. Y así. Aparece como el grito de manos. Sí. Mami, mira. Lo estoy haciendo. Mami, mira. Mira, mami. Los hacemos con un poll. Hacemos con un tartuga. No, esto es un achapos. No, esto es un achapos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y el otro lado. Otra. El otro lado No, así Esquiando Como una tormenta Una tormenta El raso El raso Ras, 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 ras So, let's do pirate Una pirata Estamos buscando un treasure Un treasure Treasure Mami, yo soy un pecho Sentate Mami, yo soy un pecho Mami, yo soy un pecho Sentate Mami, yo soy Mami, yo soy un pecho Mami, yo soy un pecho Mami, yo soy un pecho Escuchame, Max, siempre tenemos que hacerle caso a la maestral de esa alma, así que de ahí sí que vamos a dar un toque. Y ahora, bridge. Ah, bridge. Max, ahora bridge. ¿Vale? ¿Vale más fuerte? Ah, todo así. Así. Ay, se me sale muy oro. Uh, así, muy bien, mami. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Cerra los ojos. Cerra los ojos y relájate. Bueno, ya se terminó y ahora es mamá. Mamá. Voy a ir ahí, mami. Vamos a cambiar. El de volcán, el de volcán. Alto, volcán, alto, 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 alto. Vamos así. Y ahora, como estamos así, vamos a hacer un triángulo, que a mí me gustan los shakes. Hacemos el pie para adelante, uno solo para adelante, y con la mano adelante vamos a tratar de tocar la pared de frente. Tocar la pared, tocar la pared, tocar la pared, tocar la pared, tocar la pared y baja la mano. Muy bien. Muy bien. Y la otra sube al cielo. Y después otra aquí. Y dos. Bueno, vamos a seguir. Pero mira, ven mi triángulo, mirá mi triángulo en las piernas. ¿Ves que tengo un triángulo? No. No. Claro, sí. Y después de atrás. Y después de atrás. Y después de atrás. Y después de atrás. Vamos al pie para allá, y vamos a tocar esa cortina. Toca, 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 toca. Pierna, la mano al piso. Y un triángulo. Y ahora inhalo y volvemos. Una montaña alta. Vamos a inhalar. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Un pie. Dame la mano. Equilibrio, equilibrio, respiren. Gracias, bravo Abro las manos Y ahora sí, miren, así Como hicieron antes, comer así Comerá que estábamos, así Y así O así, miren, así Así, con las manos, así Les voy a hacer una pregunta Alma, ¿te gusta hacer yoga? Yes En español ¿Y por qué te gusta el yoga? Porque me encanta hacer yoga Y me hace colesión ¿Y te gusta meditar? ¿Por qué te gusta meditar? Porque me encanta Y me encanta meditar Max, ¿te gusta hacer yoga? Sí ¿Por qué? Porque me gusta meditar y estoy feliz Qué bueno Hola, Alma, ¿te gusta meditar? Sí ¿Por qué? Porque me encanta A mí ¿Cómo medita, Alma? A ver, mostrame acá Mostrame cómo meditas Muy bien, ¿y qué haces? ¿Inhalas y exhalas? A ver, vamos a guiarle una meditación A todos los niños que están viendo el video A ver Decile, vamos a inhalar y exhalar Vamos a inhalar y exhalar Muchas gracias que hablan inglés y español Muchas gracias, thank you Muchas gracias No, padre No, mostrame urgentes No, doctor No, no, no... Vamos a inhalar y Bibel No,yi cariñ Bhagavartас